Hoy hay guerra. ¡Salvastele mi maldito! La música nacional se va a ver cara a cara y se van a probar el uno al otro como mejor o como peor. Porque era necesario declarar a algún artista como el campeón de la música popular ecuatoriana. Ponerse el cóndor en los hombros para poder representar musicalmente a la patria. ¡Y el cubador del alma! Ya, ya, ya. Stop, ya. Demasiado show. En fin, hoy te presento mi top de los mejores músicos, cantantes, compositores, arreglistas, lo que sea, de la música popular ecuatoriana. ¡Ojo, eh! Te estoy diciendo popular. Así que no quiero escucharles después diciendo... ¡Ah, pero faltó la máquina camaleón! ¿Dónde está mamá Vudú? No, no. Música de pueblo, música de las masas, música antigua, música clásica ecuatoriana. Y uno que otro que clasificó porque también trascendió en el sentido de la música popular e hizo bailar a las masas también bastante. En fin, empezamos. Número 7 Espacio compartido, aplausos para Ángel Huaraca y Delfín Kishpe. Muy popular. Sin embargo, están aquí en las partes más bajas del top. Porque si bien han tenido un éxito muy fuerte durante toda su carrera, también han caído por errores propios. Ángel no tanto. Algo más que tú. Pero Delfín, sí. Ay, si le digo que esta oferta es lo más... Tiene un plus, tiene un plus. Realmente fascinante. Increíblemente. Súper sorprendente. Sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Nah, ¿cómo vas a hacer eso? Pero bueno, está muy bien. Ambos han logrado un éxito musical y son bastante contemporáneos. Llegando uno de ellos incluso a la alcaldía de Guamote. Nos pondremos al servicio directo de las comunidades y barrios. Un aplauso para los dos. Números 7. Número 6. Lógico, básico, sin pensarlo. Era justo y necesario. Tiene que estar aquí por ser el expositor más grande de la Rockhole en el Ecuador. Segundo, Rosero. Si ella se fue, me abandonó. Que debería estar en el segundo lugar. ¡Ah, qué cómico! Segundito, El Señor de la Rockola. Es un importante músico ecuatoriano que si bien toda su vida se dedicó al bolero bachata rocolero, también tiene canciones espectaculares en otros géneros como Sabor a Miel. Eres tú lo que más amo. Que una vez lo cantó hasta con la toquilla y quedó perfecto. Como dato curioso, el Mr. Rockola hizo su primera grabación justo el día en el que falleció Julio Jaramillo. Mira, el 9 de febrero de 1978, cuando yo estaba grabando mi primer disco, Amanece Muerto Julio Jaramillo. Yo lo conocí pues en el ataúd, en Radio Cristal, porque todo el mundo fuimos a Radio Cristal y prácticamente se paró la grabación. Y tiene bastantes años ya en la música, aparte incluso en algún momento compartió escenario con Vicente Fernández. Grande, muy grande, segundo. Número 5. A lo mejor si es que tienes menos de 50 años no los conoces para nada. Yo aún soy un bebé. Pero se merecen aplausos y quitarse el sombrero para poder hablar de ellos. Pero ya te digo, si eres joven o relativamente joven no los debes conocer. ¡Hombra caca! Antiguos y espectaculares, el dúo Benítez Valencia. Si tú has estado en una fiesta de pueblo seguro los conoces del derecho y del revés, porque ellos son los compositores de esto. Pero más allá de cualquier género en especial, ellos cantaban de todo. Cantaban danzante, alza, yaravís, pasillos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, falleció primero Valencia y Benítez siguió hasta el 2005 cuando falleció también. Estoy seguro de que si vas en este instante donde tu abuelito o tu abuelita y les preguntas por ellos, te van a decir que los conocen. Así que por favor, grábales cantando y me lo mandas a mi Instagram. Bueno, no, pero sígueme en Instagram. Número 4. Puesto para aplaudir. Bailando. A lo mejor me caen a golpes, este es el momento en el que me llevan preso. Pero estoy totalmente convencido de que tiene que estar aquí esta agrupación musical espectacular. En los anteriores puestos, las personas que estaban ahí te inspiraban a llorar o a cantar o a bailar. Y dependían mucho de dónde la escuches. Por ejemplo, a segundo tienes que escucharlo de ahí en una cantina o en un bar. Pero quien te pongo en este momento, lo escuchan en Japón y van a bailar. Si lo escuchan en China, van a bailar. Si lo escuchan en Taiwán, van a bailar. Si lo escuchan en cualquier lado, van a bailar. Y te lo voy a hacer decir a ti. Complétalo tú. Tierra. Así es, con sus éxitos como joven profesor de amor. Escríbeme, todo lo encuentro en ti. Todo lo encuentro en ti se llama esa canción, creo que sí. Y otros muchos éxitos más. Se consolidaron como un grupo pionero en la tecnocumbia del Ecuador. Pero eso no es popular. Por supuesto que es popular, viejo. Claro que es popular, es tremendamente popular. Y de hecho antiguo, porque la agrupación como tal empezó en 1999. Entonces, pues. Y tú a lo mejor como que tienes esa percepción del tiempo equivocada de decir. Pero eso es de hace poco. Ya han pasado 21 años. Y aparte de declararlas a ellas como una agrupación consolidada. Y que tiene mucha historia. A nosotros nos declara como viejos. Porque ya tenemos 22 años al menos. Pero ese es otro tema. En fin, puesto 4 para Tierra Canela. Vamos con la terna final, viejo. Número 3. Puesto para cantantes. Tenemos dos cantantes nacionales. Que son espectacularmente buenos. Tienen técnica, tienen buenas letras. Tienen una capacidad para inspirar ese sentimiento fuerte cuando están cantando. Yo me pongo de pie, me saco el sombrero y suelto mi whisky para aplaudir. Uno de ellos fue descubierto por el gran Medardo Luzuriaga en el Colegio Montalvo como un gran cantante. Y desde ese entonces se dedicó a la música y hasta el sol de hoy canta muy bien. Te digo esto de hace bastante tiempo. No sé exactamente en qué año habrá sido, pero bastante tiempo. Gustavo Velázquez. Pero ella no sabe que fue re ausente, que lo capturaron y lo condenaron. Y dirásme algo, ¿no? A lo mejor tú dices, no, pero es que hay otro cantante. No, no me digas nada. Es de verdad, Gustavo Velázquez tiene una capacidad para cantar espectacular. Y va ya décadas en la palestra de la música nacional como un cantante que ha estado en varias agrupaciones y que ha cantado y ha sido invitado en varios eventos y con toda razón. Una prueba de su antigüedad en la música y de la importancia que tiene es que él grabó una de las primeras versiones de la cumbia chonera cuando la cumbia chonera era el rock and roll chonero. Hace siglos. Actualmente la cumbia chonera es mucho más lenta y sabrosa. Aplausos para el maestro Gustavo Velázquez, que es la primera mitad de este puesto. Y la otra mitad es para las mujeres. Y la otra también, repito, señora cantante, igual me levanto, me saco el sombrero y suelto el whisky para aplaudir. Cantaba desde chiquitita, pequeña, y todo el Ecuador está convencido de que, si no fuera por la voz de ella, las canciones que ha interpretado no tendrían ese mismo toque. Muy fanática de otra gran cantante, Carlota Jaramillo, y criada en una familia de músicos. Y claro, Carlota Jaramillo, mención honorífica. Paulina Tamayo, quitenísima. Nacida en 1965, y como te digo, si es música, tiene bastante relación con su familia porque nació en una familia de bastantes músicos. Varios discos dicen sillos a su nombre y una de las canciones más tristes en la historia nacional es más triste aún cuando la canta ella. La canción de los andes. Hasta cantó una vez con uno de los que tienen el próximo puesto. Puesto número 2, también compartido. Me van a hacer un pleito por decir que no son 7, pero es que, brother, o sea, se chocan, se dan ahí entre ellos. ¿Qué puedo decir? Líderes de las orquestas en el Ecuador, y me atrevo a decir en Latinoamérica. Incapaces de cometer un error en vivo en sus presentaciones. Disciplina espectacular para aprender música. No me perdezco, me amo, no me perdezco. Dos orquestas nacionales se hacen con el número 2. Una de ellas desde Patate, la banda 24 de mayo. Vamos a bailarlo bien bonito. Hacen bailar al Ecuador desde el oriente hasta la costa, Islas Galápagos, todo lado. Y actualmente tienen una de las mejores recopilaciones de éxitos, una de las mejores horas locas, en mi opinión, de verdad. Y aparte tienen canciones que son tan, tan, tan... No sé, tú la escuchas y sabes perfectamente que es la banda 24 de mayo. Mira, te voy a poner... Y la otra orquesta, por supuesto, Dios tenga la gloria, al gran Medardo Luz Uriaga. Ingeniero, licenciado, arquitecto musical. Nacido en Loja y fundador de la gran orquesta Don Medardo y sus Players. Si tú quieres saber acerca de Don Medardo y sus Players un poquito más, también tengo un video que no sé si sale aquí o acá. Pero puedes ahí ver un poquito más de acerca de Don Medardo y sus Players. Yo tengo una foto con el hijo de Medardo. Pero lamentablemente Don Medardo Luz Uriaga ya nos dejó hace un par de años. Día muy duro que si el Ecuador supiera lo complejas que eran las interpretaciones y composiciones de Medardo, pues de verdad debería tener un monumento en algún lugar del Ecuador. Si ya tiene uno, háganle otro porque de verdad, muy buen músico. Mientras tanto, vamos al número uno. Número uno. ¿Sabes una cosa? Yo creo que es previsible. Lógico, básico, por higiene, por limpieza. Lógicamente el mejor artista en toda la historia del Ecuador. Incluyendo música popular y no popular. Por kilómetros. Gracias a su popularidad, su timbre de voz y todo lo demás, el mejor músico de la historia del Ecuador es... Bueno, ya, sí. Julio Jaramillo. Cuando tú llegas al cielo y cantan los ángeles, les enseño el Julio. Y si desafina a uno, el Julio le da en la nuca para que afine otra vez. Sí, es un hermoso asador. ¿Por qué el mío no se ve así? Ahora, ¿por qué? Sus interpretaciones son inmortales. El timbre de la voz de Julio Jaramillo era rarísimo. Nunca he escuchado una voz parecida. Ni la de Freddie Mercury, y ya lo dije. Cantaba como un pájaro, como un ruiseñor, de verdad. Tenía una voz extremadamente dulce. Sin forzarla, sin fingirla, cantaba espectacular. No hace falta que te diga cuáles fueron sus canciones más conocidas y las canciones favoritas del pueblo en cuanto al repertorio de Julio Jaramillo. Lamentablemente, su vida fue un poco disparatada y falleció bastante joven a los 42 años. Se dice que por problemas de que se le complicó una cirugía, pero muchos tienen también la teoría de que falleció por cirrosis por su estilo de vida. Y cuando falleció afuera de la clínica, estuvieron 200.000 personas sin que les convocaran. Y, a pesar de que él no quería que le hagan homenajes póstumos, fue velado durante tres días, incluso en el Coliseo. Y nada, ese es definitivamente... No importa si hago yo el top o alguien más. Ese fue y será el mejor músico en la historia del Ecuador. De Guayaquil para el mundo, Julio Alfredo Jaramillo Laurío. Nada, eso fue todo. Espero que te haya gustado de verdad este video, esta recopilación pequeña y que no me quieras meter preso. Si es que tú crees que hay alguien que debe estar todavía aquí o alguien que sobra, no tengas problema y póngmelo en los comentarios y vamos a hacer una segunda parte si es que se da el caso. Nada más de eso no te olvides de darle like, de suscribirte y compartir este video con tus panas que es lo que más me sirve. Un abrazo y nos vemos, Ecuador del alma.